El fiscal sea otra persona que tenga la capacidad y que tenga la funcionalidad para poder dar seguridad a este estado y a este municipio. Gracias, señores, que tengan muy buen día. ¡No nos interrumpa! ¡Queremos un Guanajuato seguro! ¡Ya no queremos más violencia! ¡No queremos que caminar en charcos de sangre! ¡Samarripa es una persona que no ha dado los resultados y ustedes son cómplices de eso! ¡Escuchen al pueblo! ¡Fogos! El pueblo no viaja en camionetas. ¡No al pueblo de Guanajuato! Y allá afuera tienen al pueblo esperando poder entrar a la casa que dicen que es el pueblo de San Miguel de Allende. Hay gente que también, ciudadanos, que son sus mandantes, están exigiendo que volvieran a ver las necesidades para que ustedes trabajen. ¡Para la decisión, no para sus intereses y sus fracciones parlamentarias, señores! Los mandatarios son ustedes, los mandatarios somos nosotros. Ustedes tienen lujo, ustedes tienen todas las prioridades porque nosotros los mantenemos y les pagamos. La soberanía de la nación somos nosotros. Artículo 39, señores diputados. ¡No! 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 ¡No!